¡Mierda! ¡Eso me dolió! Bien, ¿y ahora dónde verga estamos? No tengo ni la menor idea. Verga. ¿Qué es lo que dice? Dice que estamos en un chico en una institución de chicas. No me jodas. ¿Y por qué tenía que ser precisamente ese? No lo sé. Pero siento que es muy conveniente. Sí, demasiado conveniente. ¿Y si solo nos quedamos en este lugar hasta que el reto acabe? Sí, tal vez sea una buena idea. Ok, ¿por qué no me sorprende? ¿Y se supone que este es el uniforme escolar? Bueno, ya estamos al frente del colegio. Mejor entremos de una vez. Está bien. chico no te sorprende. No. No, no. No. ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Qué bendición! ¡Gracias! ¡Gracias! Huele a sexo.